En tercera división, un mal Ceuta no pudo pasar del empate sin goles en el Murube ante un San Roque que tampoco estuvo mejor y que solo inquietaba en un par de ocasiones la portería defendida por los de ASEAN. En segunda división femenina, las Carmelitas perdían por 5-0 ante el club femenino Cáceres. Las rojillas, plagadas de bajas, se mostraron muy débiles en el feudo extremeño. Ya en división de norte juveniles, el gimnasio Goyurriwe era el único que conseguía la victoria por 1-0 en el Murube ante el club deportivo 26 de febrero. El gol de Ibrahim al filo del descanso fue suficiente para conseguir los puntos ante un rival que apenas inquietó la portería amarilla. Otro que tampoco pudo pasar el corte fue el Ramón y Cajal que caía por 5-0 en campo del Betis, el líder que no daba opción a los de Paco Conejo que se hunden un poco más en la tabla de clasificación. Y en la tercera cadete, el puerto solo pudo sumar un punto en su visita al campo del San Fernando con un 2-2 definitivo.